El día de hoy voy a regalarles para todas las edades, porque hay variopinto público. Hay uno muy pequeño, pero hay unos más grandes. Así que para todos ustedes, vamos a contar las leyendas que nos dieron razón de ser. Se me hace esencial, ya que atrapa al público que viene bajando del transporte, que quizá trae problemas, que quizá trae alguna circunstancia en su vida. Este tipo de espectáculos ayudan para que uno se despeje, interactúe con los artistas, conozca otras cosas que alimenten su vida.